Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a cambiarle la interfaz a Steam, a Steam digo a Spotify, para dejarla en modo Ubuntu. Pero primero vamos a recordar como se instalaba Spotify, la vamos a hacer de esta manera añadiendo el repositorio en software y actualizaciones, otro software, añadir y ahí pegamos la línea de que hemos copiado de OMG Ubuntu, metemos la contraseña y cerramos. Esta es otra forma de añadir repositorio que ya conocemos, ahora hay que meter la clave para el repositorio, copiamos de aquí, de la página de OMG Ubuntu de como instalar Spotify, para no tener que copiar números. Nos vamos a la terminal y pegamos la línea que es sudo apt-key, key-server, Ubuntu y luego una clave. Y ahora hay que instalarlo, sudo apt-get-update y sudo apt-get-install Spotify. La instalación tarda un poquito y todo esto lo hacemos para recordar como se instala Spotify para luego cambiarle la interfaz que quede tipo Ambience más integrada en Ubuntu. La verdad que Spotify está muy bien, cada día está mejor, yo no he habido una canción que se me haya pasado por la cabeza que no haya encontrado. Tiene una base de datos infinita, antiguas, modernas, nuevas, sale una de actualidad y la encuentras enseguida, buscas una del año de la pera y también la encuentras. La verdad es que es impresionante. Bueno, voy a pausar esto porque la instalación tarda un poquito. Voy a acelerarlo y voy a recortar el vídeo. Bueno, ya estoy aquí de vuelta, he recortado bastante todo el proceso de instalación, ya está terminando. Porque no nos vamos a comer toda la instalación que es un poco perezosa. Ya está terminando. He cortado toda la parte de instalación. Ya ha terminado, entonces ahora vamos a comprobar que está Spotify perfectamente instalado. Antes de cambiar el skin, que se llama, la interfaz, para aplicarla más a Ubuntu, para que quede más integrada. Este cambio es reversible, como todos. Viene la forma de instalarlo y de revertirlo. Ahí está Spotify, se ha instalado bien, vamos a ver si funciona bien. No voy a poner música, por supuesto. Voy a meter mi usuario y contraseña, que tengo cuenta premium. Bueno, se abre con la interfaz de Spotify. Y ahora vamos a cambiar. Se abre perfectamente, funciona a la perfección. Sale por defecto en inglés, luego lo cambiamos. Y ahora lo que vamos a encambiar es el skin, para que salga más a la Ubuntu. Salimos del programa. Nos vamos a la página donde nos explica cómo descargar un paquete de instalación. Que viene con nuevos iconos y demás. Download Ubuntu Spotify Skin. Lo descargamos, viene en formato zip. Luego hay que descomprimirlo. Y luego hay que aplicar en la carpeta descarga, pues unas órdenes. Es muy fácil. Ya está ahí, resources zip. Vienen nuevos gráficos y demás. Y esto para instalarlo hay que trasladarlo. Pero lo vamos a hacer ahora mediante un comando. Porque yo lo intento hacer con GKSU y no me deja. Dice que no tengo GKSU instalado. Intento instalarlo y no me deja, no sé por qué. Pero bueno, hay una alternativa. Este comando no me deja. Este comando no me deja ejecutarlo. GKSU, Nautilus, OPT, Spotify, Spotify, Client, Data. Así lo podéis instalar, pero a mí no me deja. Dice que no tengo GKSU instalado y al instalarlo me dice que no existe. Pero en Ubuntu, como siempre, hay solución para todo y alternativa. Vamos a ver. Esta no se puede. Este es un intento erróneo. Así que lo que hago es ejecutar esta orden de mover el paquete descomprimido a la carpeta de Spotify, que es lo que queremos hacer para cambiar el skin. Pero primero lo intento desde aquí, pero hay que hacerlo desde descargas, que es donde tengo el paquete. Ok, me meto en CD descargas, en la carpeta de descargas y ejecuto la orden de mover el paquete de resources a la carpeta de Spotify. Estoy con Steam todo el rato. Ahora hay que ejecutarlo. Ahora se ha quedado igual. No, pues se ha aplicado. Se ha aplicado. Se ha aplicado. Ahora se ha quedado en modo ambiance, como veis. Están los botones más redondeados, tipo Ubuntu. Vamos. Ahora lo pongo en... Preferencias en español. Y hay que reiniciarlo para que se apliquen los cambios. Antes, si os acordáis, salió una franja gris, plateado en la interfaz y ahora sale todo color Ubuntu, por llamarlo de alguna manera. Estoy intentando buscar la opción de que no se inicie al principio, sino cuando yo quiera, pero no la encuentro, ahora no sale. Vamos a salir y vamos a reiniciarlo para ver que se ha traducido al castellano. Y efectivamente, ahora está en castellano. Preferencias. Pero ahora nos sale la opción de ejecutar automáticamente al principio del sistema. Se ve que lo han quitado. Antes había que desactivarlo y ahora no. Pues nada, esto es todo amigos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Ores. Primero. Un saludo y ya estáis del ando. gimnasia. Un saludo y ya estáis del estado con el真al de la gloria. No wittes. Ores. Gracias.